Con un jarabe Y hacia la chota o los marinos siempre me dan un revisado Y con la risa cuando ando arriba porque no me bajo del avión Con un gallito cafecito amaneció Para llevarla relajado empecé esta canción Con los ojitos cerraditos compongo mejor Y no ocupo andar marivano pa' meterle flow Y hacia el natural también fluye Puro JM Music, Manuel Rodríguez Cuando descansó bien relajado en el sofá que está en el cantón Cuando me viajó y me quedó ido en la TV viendo dreillón Si me da hambre pues prendo el aire bajo me preparo un sándwichón Y cuando llega la jefa a casa en calor me da un regañadón Que la casa huele a gotita y que se fui yo Que me ponga a estudiar un libro y que mira mejor Pero me subo y no hago caso escribo otra canción Y abro un frasquito de cookies me monto al avión Oh 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 Gracias por ver el video.